Viene y sigue cayendo, mira Que chulo Pura mojarra Primero Te lo van a llevar Te lo van a llevar Un poquito más Pescando mojarras en el hielo Pesando mojarras en el hielo Píralo ¿Estos están bien? ¿Están chiquitos o no? ¿Eh? ¿Alcanza para un taco para saúl? ¿Aquí va a la habitant? ¿Está bien? ¿Alcanza para un taco? Djek ¿Por que? que lo jalan yo hago el mismo 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 pero si se está descongelando se está descongelando mira está lleno de agua y siguen cayendo yo hago el mismo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.